Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz miércoles 23 de febrero. Seguimos avanzando la semana, nos encontramos en el Ecuador y precisamente vamos a ofreceros todo el contenido de actualidad y entretenimiento. No puede faltar nuestra sección de Psicología Avanza, donde vamos a hablar de personas altamente sensibles. También vamos a apostar por la cultura, el Cine Club, algo nuevo, una iniciativa diferente que se ha creado en Cacabelos. También apostamos por la sanidad pública digna, un movimiento que hoy ha tenido lugar en Toreno, esa concentración, hablaremos de ello. Por supuesto que también vamos a seguir hablando de donar, es decir, algo que tenemos que ponernos nota en nuestra agenda porque tenemos hasta el viernes para donar y todo tiene premio. Pero antes de empezar la primera entrevista de hoy, vamos a conocer las oportunidades de mañana. Fresas a 1,49, la bandeja de 500 gramos. Peña, Gadis, el precio no es un problema. Mañana, fresas, bandeja, 500 gramos, 1,49 euros. El tema de actualidad, lógicamente también, si empezamos a investigar un poquito, si hablamos de mascotas y empezamos a mirar un poco las redes, es el tema del DNI del perro, de las mascotas y efectivamente si va a haber que hacerse un curso para tener una mascota, en este caso un perro. Vamos a establecer conexión con Lucía Rodríguez. Muy buenas tardes, auxiliar veterinaria. Hola María, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Me imagino que muy al día y también al tanto de esta polémica que se está generando, no solamente para los amantes de los animales, sino en general. Todo el mundo habla efectivamente de lo mismo, de si ahora mismo se va a tener que hacer un DNI para las mascotas y si aquellas personas que deseen tener perro, tener mascota, van a tener que hacerse un curso. Vamos a acabar también con algunos mitos, si te parece, Lucía, bienvenida. Sí, gracias María, un placer siempre con vosotros. La verdad es que ahora mismo está todo un poco como en, bueno, no en stand-by, ¿no? Sino que al final son procesos burocráticos que tienen que pasar por una serie de aprobaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de momento está un poquito, digamos, en lo que es todavía el anteproyecto de ley, ¿vale? En lo que salió en su día el año pasado. DNI de momento, ya te digo, de momento no tenemos noticias de que tengan que hacerse un DNI, ni mucho menos, sino que nosotras pensamos que va a ser más bien a nivel administrativo, ¿vale? Ahora hay muchas comunidades, o la gran mayoría de ellas, que no están conectadas, digamos, telemáticamente hablando, ¿vale? Por ejemplo, yo si leo un microchip de Asturias, no me aparecen los datos. Entonces, a la hora de, por ejemplo, que tú hayas venido aquí de vacaciones, se te haya perdido por desgracia el perrito y yo le lea el chip, en vez de leerlo y que directamente me aparezca el número del tutor, lo que voy a tener que hacer es llamar al colegio de Asturias, que el colegio de Asturias se ponga en contacto con él, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente lo que se haga más bien es a nivel, ¿sabes? A nivel de, pues lo que te digo, de conectar un poquito más lo que son las bases de datos, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento va a haber ni que sacarle una foto al perrín, ni sangre, desde luego, ni ponerle otro microchip, ni nada por el estilo, ¿eh? Lucía, cuántos años hacen las redes sociales, ¿no? Porque esto es algo que se está comentando a lo largo de estas semanas, sobre todo, pues, vía Instagram, lo estamos comprobando ahora mismo y creo que tenemos que dar la información correcta, es nuestro deber y también hablar de esa ley de la protección animal, ¿no? Que efectivamente, ahora sí que se está hablando de que para aquellos propietarios o futuros propietarios que quieran tener una mascota, un perro, deben hacerse un curso. ¿Esto es cierto, Lucía? Esto está también contemplado, como lo del DNI, en lo que es el anteproyecto de ley, ¿vale? De momento no saben cómo lo van a hacer, sí que se ha propuesto, pero de momento no saben qué organismo lo va a hacer, qué personas lo van a hacer, ¿sabes? De momento está todo en el aire, ¿vale? Es que son cosas que al final requieren de mucha logística, ¿sabes? De decir, a ver, ¿cómo lo hago para hacerlo bien? Porque realmente por hacerlo puedes hacer, pero si lo quieres hacer bien tienes que tener ahí, ¿sabes? Contar con profesionales adecuados, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí personalmente no me parece mal del todo en el sentido de que realmente cuando es la primera vez que decides compartir tu vida con un perrín, pues, bueno, perro, gato, lo que sea, ¿eh? Que tendemos a hablar de perros, pero de cualquier ser vivo en general. Saber un poco lo que conlleva, ¿no? Porque no es solo tenerlo, es que se puede poner malo, etcétera, etcétera, ¿sabes? Que a veces la gente dice, jo, pues no pensé que fuese tan caro. Y yo, claro, a ver, si te coincide que, oye, que por suerte no tienes que venir a que no se ponga mal o le pase algo, vale, pero tienes que contar siempre con que al final es una vida y hay que atenderlo como tal. Por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que está claro que hay una gran responsabilidad detrás de tener un perro, un gato, una mascota, esa responsabilidad de poder cuidarlo, también, ¿no? De no maltratarlo. Parece increíble que sigamos teniendo que hacer campañas contra el maltrato animal. Efectivamente sigue existiendo más de lo que nosotros creemos y más de lo que creemos, ¿no? La gente que realmente ama los animales. Este curso, claro, para muchísima gente ha generado muchísima polémica, precisamente, porque dicen, bueno, ¿cómo es que vamos a tener que hacer un curso como si fuera el carnet de conducir para tener una mascota? Bueno, unos cuidados básicos, me imagino que como todo hemos dicho que está en el aire, no se sabe nada prácticamente. No, no sabemos cómo lo van a realizar, ni siquiera la temática que va a tener ese curso, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que será eso, ¿no? O pensamos un poquito desde aquí, desde Animalia, las compañeras y yo, ¿sabes? Yo creo que irá más enfocado eso, a informar a la persona, sobre todo a los primerizos, digamos, más o menos de cómo es, ¿no? Tener una mascota en tu vida que no es, a veces no es todo luz y color. Por supuesto. Yo, obviamente, hoy he tenido que operar a mi perro de unos voltitos y, bueno, me refiero, ¿sabes? Que no es siempre todo. Claro. Conlleva también, lo que hemos dicho, una responsabilidad y tener la certeza que un perro, un gato, es un ser vivo y también tienes que tener una serie de disponibilidad horaria para cuidarlo. Y, por supuesto, no están exentos de tener enfermedades, que hay muchísima gente que abandona a sus animales en cuanto ven que tienen enfermedades o requieren de una operación importante que requiere un dinero, ¿no? A gastar. También, un animal, un ser vivo, tiene que estar en las condiciones perfectas. No hay muchísimos cuidadores que, efectivamente, tengan a sus animales, a sus mascotas, en esas condiciones de las que estamos hablando. Y creo que podemos aprovechar ahora mismo, incluso, para recordar vacunaciones, para recordar que dentro de poco se acerca, poco a poco va haciendo mejor tiempo, ¿no? Y, bueno, el momento para desparasitar. Tú no puedes tener tu perro, tu gato, de cualquier forma. Claro. Ya contando con que vive contigo, ¿sabes? Entonces, hombre, si lo tienes viviendo contigo en casa, pues lo ideal es eso, que por lo menos lo tengas vacunado y desparasitado interna y externamente. Eso es lo mínimo. Exactamente. Ya, obviamente, por su salud, pero también por la tuya propia, ¿no? Porque está viviendo en casa y, oye, lo suyo es tener unas condiciones de higiene, tanto para él como para ti, pues, hombre. Y tú, por ejemplo, nuestros espectadores, algunas de las preguntas que nos han mandado. Por ejemplo, estamos hablando del DNI que no se va a hacer hasta ahora un DNI propio, pero ya en esa cartilla figura que tú has tenido que ponerle un chip a tu mascota, figura toda la información requerida, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una forma de asegurarse que está todo en orden y el hecho de llevar con regularidad a los centros veterinarios, a las mascotas, creo que eso también está dando una seguridad extra, ¿no? De esos cuidados necesarios. Claro, actualmente tienen, digamos, de alguna manera como su propio DNI, entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que son DNI a nivel de comunidad autónoma. Te llega una tarjetita a los meses de haber dado de alta el microchip en el que consta su nombre, su número de chip, su edad, su pasaporte, el tutor, o sea, eso te viene todo en lo que es el propio, vamos, su DNI, entre comillas, vaya. Y yo ya te digo, yo con respecto a lo que es el DNI de lo que se está hablando, si se manda algo me imagino que será esa tarjeta actualizada que en vez de poner comunidad de Castilla y León ponga pues territorio nacional o lo que sea. Sí, o sea que el objetivo también es llegar a unificar, ¿no? Esto. Eso es. Lucía, como siempre un auténtico placer, aprovechamos también pues para que aquellas personas que nos están viendo que pongan en orden su cartilla, ese periodo de vacunación y bueno, pues yo creo que eso es importante, ¿no? Esa responsabilidad y algo también positivo es que dicen que a partir de ahora no se va a permitir pues esas inyecciones letales a los animales en la perrera, ¿no? Que es algo totalmente desolador. Y la verdad es que sí. Lucía, muchísimas gracias. Y bueno, desde aquí estamos hablando de que es necesario para muchos que se saquen un cursillo para saber cuidar a su mascota. Eso también me gustaría que se aplicara con los niños, ¿no? También debería haber un cursillo, ¿no? Para algunos. Esa es madre. La verdad que sí. Que vayan preparando. Sí, sí, no, la verdad que en ambos casos, ¿eh? En ambos casos, sí. Y también que algunos se desparasiten, que eso es importante. Buenos días. Dejemos, ¿eh? Por supuesto. Feliz tarde, muchísimas gracias, como siempre. Nosotros seguimos poniéndole ese punto de humor tan necesaria a la vida y nos trasladamos hasta otro punto del plató, donde ya nos está esperando Vanessa González Gabela. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, espero que esta frase, pues que no le afecte mucho a las personas sensibles, ¿no? Con la piel muy fina. No estamos hablando de personas altamente sensibles, que es otra cosa que, de hecho, solamente es un pequeño porcentaje de la población. Como neuropsicóloga, hoy nos vas a explicar un poco, pues, en qué consiste el estar en contacto con personas altamente sensibles, cómo podemos reconocerlas, y, por supuesto, vamos a desmitificar, ¿no? Que también es importante. La verdad es que sí, que se ha puesto muy de moda. En TikTok ahora todo el mundo es altamente sensible, entonces, por eso es un tema del que comentamos desde tú y yo, que sería muy favorable hablar. Del 15 al 20% son personas altamente sensibles, y hay que dejar claro que no hay que patologizar determinadas cosas, porque últimamente a la gente parece que le encanta patologizar lo que tiene. Entonces, una persona altamente sensible son aquellas personas que tienen como rasgos de personalidad, rasgos de personalidad, no ningún tipo de trastorno, sino rasgos de personalidad, aquello que se caracteriza por procesar muchísima más información sensorial, a la vez que el resto de las personas. Que una persona se emocione porque ve una película, que una persona se emocione porque un amigo se va, o que una persona se emocione por determinadas cosas, no quiere decir que sea una persona altamente sensible, que es que parece que ahora todo el mundo es altamente sensible, y no es así. Vale, exactamente. Bueno, y además la gente confunde personas altamente sensibles con seres empáticos, con seres que realmente están en conexión con el otro. Vamos a desmitificar, que creo que es importante. Claro. A ver, una persona tímida, que tenga rasgos de personalidad de persona tímida, no quiere decir que sea altamente sensible. Una persona un poco más introvertida, no quiere decir que sea altamente sensible. Una persona que es un poco más sensible que el resto, no quiere decir que es altamente sensible. Lo que la diferencia esencialmente es que procesan muchísima información sensorial, a la vez cosa que no procesan el resto de las personas. Por lo tanto, hay determinados estímulos que a estas personas les desagradan. Aparte de esto, a nivel anatómico y funcional, también tienen unos rasgos específicos. Sobre todo con las neuronas espejo, que cumplen una función social. Muchísima gente ha ido a hablar de las neuronas espejo. Yo oigo mucha gente que habla de ellas, a veces hablar de manera equivocada, otras no, pero tampoco pasa nada. Entonces, ¿quieres comentarme algo? Sí, no, no. En la corteza frontal, en el cerebro. Y es verdad que ahora se ha puesto muy de moda hablar de estos términos, pero que realmente tenemos que saber de lo que estamos hablando. Claro, pues como tú bien decías, están en la corteza frontal inferior del cerebro, muy cerca de las áreas del lenguaje, y tiene mucho que ver con la empatía. Entonces, lo que hablamos tantas veces, las personas altamente sensibles, son altamente empáticas, porque tienen muchísima capacidad a la hora de colocarse y ponerse en lugar de las otras personas y entender las situaciones sociales. Por eso decimos que hay personas que se creen altamente sensibles, PAS, como las conoce todo el mundo, y de sensibles no es que tengan mucho, porque tienen cero empatía. Entonces, uno de los requisitos ya no los cumplen totalmente. Por supuesto, estamos hablando de esas funciones cognitivas y sobre todo esa función de la emoción, que hace estar en contacto con otra persona y prácticamente sentir lo que la otra persona siente. Pero, recordamos, un pequeñísimo porcentaje de la sociedad es quien son personas PAS. También, efectivamente. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que estamos relacionados con el sistema límbico, y el sistema límbico es ese sistema que procesa nuestras emociones, nuestra forma de percibir, nuestra forma de sentir, nuestra forma de procesar la información. Entonces, tienen una activación altísima en el sistema límbico. Por eso decimos, repetiremos hoy, dejar de patologizar. No hay tantas PAS como creen que pueda haber en este mundo. Entonces, no pasa nada porque no esté de moda ni te etiquetes como PAS. Hay que empezar a quitar etiquetas, porque las personas tenemos la costumbre de etiquetar absolutamente todo. Yo soy tal, me decino tal, se diagnostican, ¿verdad? Sí, el autodiagnóstico es maravilloso. Por eso vamos a analizar esas características que definen a estas personas PAS. La primera, hemos hablado de la empatía, ¿no? Sí, totalmente. Son personas que se colocan muy bien en el lugar de los otros para comprender cómo se sienten, por qué se sienten así, por qué actúan de determinada manera. Pero un nivel de empatía muy alto, ese nivel de empatía. No un nivel de empatía normal para pasar el día hasta llegar a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sino un nivel de empatía alto. Es característico en este tipo de personas. Y también son muy reflexivas. Mucho, piensan muchísimo sobre las situaciones, reflexionan mucho a la hora de tomar una decisión. Reflexionan mucho y le dan muchas vueltas a la hora de interactuar con una persona, a la hora de poder aconsejar a una persona, incluso a la hora de actuar ellos mismos. Entonces, muy reflexivas, muy empáticas. Piensan excesivamente en las situaciones. ¿Y qué ocurre cuando piensan excesivamente? Lo que pasa es que en muchas ocasiones analizan tanto pros y contras que les cuesta en muchas ocasiones tomar decisiones. Pero por ese análisis que hacen, porque se basan a menudo en cosas que les han pasado en el pasado. Entonces, continuamente rumian con cosas del pasado y se tienen que centrar en el presente para aprender del pasado. Lo que no quita es que tengan una autoestima alta en muchas ocasiones, porque lo bueno es que se conocen ellos mismos. Y como se conocen a ellos mismos, ven cuáles son sus puntos débil, las que hablamos muchas veces, los trabajan y fomentan los fuertes. Entonces, altamente empáticas con una autoestima más buena. Y capacitados. Están muy pendientes de los detalles, ¿no? Sí. Pequeños detalles insignificantes para cualquier persona, lo captan enseguida. Podríamos decir que incluso es como si tuvieran un sexto sentido. Sí. Yo conozco a personas que se fijan en cosas que realmente pasan desapercibidas para otros. Pero por eso, porque buscan el detalle en todo, en las relaciones, en las interacciones, en las situaciones sociales, incluso en casa. O sea, se fijan al mínimo detalle. Son personas también muy detallistas, son personas que se dan mucho a los otros. Entonces, buscan continuamente la perfección. Lo que pasa es que a veces esa perfección, como veremos, puede jugar en su contra en muchas ocasiones. Efectivamente, les hace sufrir mucho. También son muy bondadosas. Mucho. Es una cualidad que tienen muy buena. El ser condescendiente, servir por y para los demás. El estar en servicio de los demás. Son unas personas muy serviciales. Entonces, a veces exceden ese ser tan servicial porque puede que en muchas ocasiones esperen que el resto hagan lo mismo y se encuentran que no todo el mundo actúa como ellas. Por supuesto que esto les conlleva tener un agotamiento emocional. Llega un momento en el que no pueden más. Claro. No es esa incapacidad de gestionar sus emociones, sino ese agotamiento físico y mental. Claro. Y en esas ocasiones son incapaces también de dar la información correcta porque están tan saturados de información. Porque no nos olvidemos que hay un exceso de información porque procesan demasiado de manera simultánea. Entonces, ese exceso de información hace que se saturen mentalmente. Si se saturen mentalmente, entonces no pueden actuar como ellos quisieran actuar. Por tanto, siempre están en búsqueda de ese significado, propósito de todo. Sí. Son incansables. Incansables totalmente. Buscan el porqué de las cosas. Buscan una explicación continuamente. Necesitan, no se pueden quedar con la duda de algo. Están siempre analizando absolutamente todo. Ahí ese cansancio físico y mental. Porque necesitan saber y pormenorizar en todas las situaciones e interacciones, cuestiones que les puedes plantear en su día a día, en el pasado, en el presente, que va a condicionar su futuro. Es un desgaste mentalmente fuerte. Por tanto, también controlan muy bien las emociones. Saben muy bien de emociones, pero también esas emociones les puede abrumar. Sí. Y saben mucho de inteligencia emocional. Entonces, básico. Aquellas personas que creen que son paz, empatía, muchísima inteligencia emocional, son bondadosos por naturaleza y procesan muchísima información a la vez. Y volvemos a decir, no hay que patologizar, no hay que ponerse etiquetas, que tú te emociones con una película o que te emociones con una canción o que te emociones porque un amigo te cuenta un problema. No quiere decir que seas una persona con rasgos altamente sensibles. Exactamente. Hay personas que se emocionan con una película, pero convierten su vida en una película. También, entonces... Haciendo otras cosas, ¿no? Sí. O no toleran determinados comportamientos. Por supuesto. Y hablamos de algo también fundamental, que lo hemos estado trabajando en esta sección durante muchísimo tiempo. Tienen buena autoestima, ¿no? Mucha. Tienen muy buena autoestima, por lo que decíamos, porque se conocen ellos mismos. Entonces, no pasa nada, sé cuáles son mis puntos débiles, mis debilidades, las identifico, las valido y potencio todos los puntos positivos que tengo. Y como tienen esa buena autoestima, ayudan a los demás, ¿no? Porque es esa seguridad que ellos tienen para poder seguir desarrollando algo que es la bondad, ¿no? Que es la ayuda. Y aportan mucho en un trabajo en equipo. Son personas excelentes para trabajar contigo. Cuando has tenido que hacer un trabajo en equipo, porque sabes que la información que van a dar siempre es fidedigna y van a estar implicados al 100% en el trabajo que hagan, porque no te van a dejar tirado en absoluto, porque lo que quieren es por esa bondad. ¿Sumar? Eso mismo, siempre quieren sumar al proyecto. Claro, hasta aquí hemos hablado de estas características positivas, de cómo son, que más bien, bueno, parecen positivas, ¿no? Pero también tiene una serie de desventajas que pueden llegar a colapsar mentalmente, ¿no? ¿Cuál es la más relevante, Vanessa? Pues lo que decías, que se estresan muchísimo. Les puede esa sobrecarga emocional. Y esa sobrecarga emocional en muchas ocasiones pueden derivar en depresión y ansiedad, porque no empiezan a controlar determinadas, a nivel fisiológico, determinados síntomas que tienen, incluso determinados pensamientos negativos que se pueden ellos directamente autoinculcar por ese nivel de autoperfeccionamiento que hablaremos también, que es... Exactamente. Tienen demasiadas expectativas ante los demás, hacia los demás, y qué ocurre cuando tienen esas expectativas y lo que ellos harían y los demás no hacen por ellos, es como esa lucha continua, ¿no? Sí, tienes una decepción enorme. Una de las cosas que tenemos que saber es que no podemos pedir a los demás que hagan lo que nosotros haríamos y que se comportaran como nosotros nos comportaríamos. Es básico la hora de entender a una persona. Lo que no quita que ellos, como lo dan absolutamente todo, esperan que el resto de las personas también lo den. No todo, pero que haya un mínimo de reciprocidad. En ocasiones no se encuentran nada. Ni siquiera un 1%. No, un 0,5% seríamos generosas. Desde luego. Son muy autocríticos, ¿no? Sí. Con ellos mismos y con los demás. Claro. Entonces, cada fallo que tienen, se lo cuestionan. Lo que no quita que tengan alguna autoestima. Lo que pasa es que a veces se exceden de autocrítica. Esa autocrítica puede hacer en algún momento que flaqueen sobre la forma de actuar que tuvieran en el pasado. Siempre recordamos que piensan mucho en el pasado para no fallar en el futuro. Entonces, esa autocrítica en algunas ocasiones puede hacerles pensar a ellos que no son dignos de estar con determinadas personas. Y también se comparan con los demás. No estamos hablando de que, pese a tener una buena autoestima, no se comparen con los demás. ¿Qué ocurre cuando se están comparando con los demás? Pues que de nuevo vuelvan a sentirse mal con ellos mismos, porque hay personas que realmente no entienden a alguien que tiene un rasgo de persona altamente sensible. Y se llegan a burlar de estas personas. De ahí que se comparen con el resto, porque en muchas ocasiones no se sienten comprendidos. Hay que comprender que es verdad, que le molestan determinados estímulos, que al resto no nos pueden molestar. Entonces, tenemos que ser tolerantes con este tipo de personas, porque la intolerancia está muy unida a las personas que tienen rasgos de altamente sensibles. Por tanto, hay veces que se frustran, ¿no? Y luego hablaremos un poco de esas herramientas que pueden hacer estas personas altamente sensibles para combatir un poco esa inseguridad, que también pueden tener esa frustración. Sí, mira, por ejemplo, hay personas que tienen una sensibilidad especial para el arte, para la música, que componen continuamente. Pero aparte, solo que son personas que a nivel motor son muy movidas, que buscan experiencias, que procesan muchas informaciones al mismo tiempo. De repente crean una canción, como leen un libro, como se apuntan a una excursión, como de repente van contigo porque tienen que apoyarte al médico. Son ese rasgo de personalidad. Son personas inquietas por naturaleza, creativas y al mismo tiempo hay muchísima gente que dice, pero ¿cómo es que están haciendo mil cosas al mismo tiempo? Y no es el desgaste físico, sino el emocional. Siempre es el desgaste emocional, sí. Porque se vacían para llenar al resto, lo que decimos muchas veces. Claro, lo que decimos vulgarmente de que nadie te robe esa luz, pues a las personas PAS normalmente tienen esa sensación. ¿Consejos que tenemos que ofrecer para las personas altamente sensibles? El primero de todos, que lo hicimos cuando comenzó el año, el propósito del 2022, saber decir que no. Las personas altamente sensibles... Muy importante, cuando te digan, ¿quieres hacer X? Y la respuesta es, ¿no? Y la gente dice, sí. Es complicado, pero seguir practicando. Hay que practicarlo, sí, pero no es nada malo que uno sepa y quiera decir que no en una determinada situación. Entonces, tienen que saber decir que no. Ante todo, tomarse tiempo para ellos mismos. La práctica del mindfulness está muy bien. Te retras contigo mismo, piensas en tus situaciones, en tus circunstancias, como son personas que procesan mucha información a la vez. No van a querer los ruidos estridentes. Así que esas personas que se definen como altamente sensibles, que ponen la música a todo meter, que salen un día por la noche y llegan a las 7 de la mañana con un altavoz puesto al lado de la oreja, no es una persona altamente sensible, porque los ruidos, las multitudes, las luces estridentes, como procesan tanta información a la vez, les va a coasionar mucho prejuicio. Entonces, son rasgos característicos que definen a una persona altamente sensible y muchas personas que creen que lo son. Les encanta escuchar metálica a todo lo que da el coche. Eso es. Por tanto, hay que practicar esa positividad, ¿no? Sí. El positivismo, importante. Evitar las personas tóxicas. ¿Cuántas veces lo hemos dicho y lo hemos reforzado? Es muy complicado. Las tienen que evitar, por lo que decíamos, se vacían para llenar al resto. Entonces, como quieren que todo el mundo esté bien, como son empáticos, reflexivos, bondadosos, trabajan en equipo, son personas que se preocupan por el resto, entonces las personas tóxicas lo que van a hacer es absorber todo lo que puedan de ellas y como tienen luz propia, lo que van a hacer es que se apaguen. Yo conozco a mucha gente que el resto pretende que les apaguen la luz. Sí, porque parece ser que últimamente de lo que la gente está hablando es de las personas tóxicas y muchas de estas personas tienen esos comportamientos tóxicos. Así que, ojo al dato, rodearse de cosas positivas y, por ejemplo, el entorno de la naturaleza, ¿no? Es algo genial. Es buenísimo porque desconectamos. Todo el mundo nos gusta desconectar. Te das un paseo, te encuentras a ti misma, no hay esos ruidos tan exagerados que decíamos, es calma, paz, te tengas tiempo para ti mismo. Entonces, lo compartes con quien tú quieres, con personas que te aportan serenidad y, ante todo, tienes que rodearte de personas que te suman y que aportan serenidad. Efectivamente. Por tanto, si estamos hablando de esas personas que suman, cambia tus amistades, que es el momento perfecto. Vanessa González Gabela, muchísimas gracias por acompañarnos. Y, lo dicho, en dos semanas seguimos hablando de muchos temas de actualidad, muchos temas que a todos nos interesan. Y si tienes cualquier duda, cualquier tipo de sugerencia, ya sabes, ponte en contacto con nosotros. Seguimos, vamos a continuar, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, las cinco menos veinticinco de la tarde, seguimos en directo. Y ahora sí, vamos a hablar de esta campaña, Donar es de Cine, y así debería ser. Hoy hablamos con José Miguel Rodríguez. Muy buenas tardes, ¿qué tal? De la hermandad de Andrés. Exacto, Albert. Muy buenas tardes. Hablamos de esta campaña, que lleváis una semana intensa, ¿no? Estábamos comentando que, madre mía, vosotros decís, aquí vivís todo el día, y nosotros decimos que últimamente vivís en el Rosal, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué consiste esta campaña? ¿Cómo podéis participar? Porque tenemos hasta el viernes, ¿no? De plazo. Sí, 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 me gustaría recordar que en principio estaba planificada hasta el sábado 26, se ha tenido que suspender el último día, y bueno, pues que sepamos que eso, que todavía tenemos oportunidad hasta el viernes de poder participar en esta campaña especial, porque queremos acercar la donación de sangre a la calle, a la gente, a las personas que a lo mejor no han dado el paso de acercarse hasta el punto fijo de donación para preguntarnos, allí es como más cómodo, y bueno, pues aprovechando esa cercanía, y aprovechando el tirón que tiene esta campaña de forma habitual, donde la gente acude a donar, en algunos casos, gente joven, acompañados de otros jóvenes, unos por otros, pues es más fácil animarse a donar, bueno, pues hay ahí una serie de sinergias que ayudan. Por supuesto que sí ayudan, porque es totalmente necesario, seguimos hablando de esa necesidad, explicaremos también varias de las razones por las que donar, cómo donar, y también qué características tiene que tener un donante. Pues sí, empezando por el final, las características de un donante son en persona mayor de 18 años, sana y que pesa más de 50 kilos, y a partir de aquí yo creo que ya no deberemos auto excluirnos nunca, pensando que pues quizás yo porque he tomado esta medicación, o que he padecido tal enfermedad, porque esto nunca es una foto fija y a veces varía, enfermedades que antes no permitían donar, pues ahora sí se permite, y viceversa, y bueno, fármacos con los que no se podía, ahora sí se puede, con lo cual, pues bueno, no cuesta nada acercarnos al autobús de donación y decirle al médico, oye, mira, tengo una duda, y nos la resuelven allí al instante. O sea, que allí te hacen esa prueba, más o menos, una serie de preguntas. Sí, en principio bastaría con una serie de cuestiones para poder ser donante de sangre y donar. A posteriori se realizan todos los análisis a la sangre, que ya son los que nos dirían, pues bueno, si esa sangre se puede transfundir o no. Y también hemos hablado de esas características del donante, ¿cuánto tiempo puede llevar a una persona a donar sangre? Donar sangre es un acto bastante sencillo, Decimos en las charlas por ahí, en los colegios, en los institutos, hasta en primaria, los niños de sexto, que muchos de ellos ya son donantes, en tanto en cuanto han tenido alguna analítica, y bueno, les decimos que han donado un poquito de sangre en un tubito para que la llevaran a un laboratorio y la analizaran. Bueno, la donación de sangre es eso mismo, pero en vez de ser el tubito, pues son 450 centímetros cúbicos, y va destinada no a un laboratorio, va destinada a ser transfundida en otra persona. José Miguel, ¿cuál es la sangre que más se necesita ahora mismo? Ahora mismo, ahora mismo, está en todos los grupos en verde, o sea, una situación muy buena, menos el cero negativo, que está en nivel naranja, que bueno, esos códigos serían que ir a donar en los próximos días. Nivel verde sería donar sangre habitualmente, y nivel rojo, donar sangre ya. ¿Cómo sabemos cómo va variando? ¿Cada semana? ¿Mensualmente? Varía según la demanda, varía según la demanda, bueno, también, utilizando términos económicos, la oferta, o sea, las donaciones. Eso es. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque a veces se fluctúa. Si tenemos en cuenta que hay grupos que son escasos, como el cero negativo, y donde hay intervenciones que se pueden llegar a consumir 80 donaciones de sangre... Fíjate, 80. Sí, sí, un trasplante de médula ósea, un aneurisma de aorta, bueno, una enfermedad de riñón, de hígado, bueno, pues sí, sí. Pueden necesitarse 80 bolsas de sangre en el quiófano para hacer ese trasplante. Increíble, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay gente que no sabe realmente esos datos... Pasa más desapercibido que la donación de órganos, que tiene un impacto muy importante, pues bueno, es donación múltiple, esos helicópteros que se llevan el corazón para un sitio, pero vale, antes, previamente, a lo mejor, sin mayor alarmismo ni nada de nada, hay personas que se han concienciado de que esas cosas pueden pasar y pueden ser necesarias, y fueron a donar, y cuando desde la Organización Nacional de Trasplantes se pide, se dice al hospital de referencia que tienen su órgano para su paciente, también hay que preguntar si tenéis esto, que normalmente es que sí. Claro, antes... Siempre es que sí. Siempre es que sí, desde luego. Te había preguntado antes cuáles eran las razones por las que donar, son obvias, pero también en el día a día es muy necesario. Sí, sí, es que la transfusión de sangre mayoritariamente no es el accidente de tráfico ni cuestiones espectaculares como lo que comentábamos antes, trasplantes de órganos, etc. No, no, es muy rutinario, es una intervención quirúrgica que no es muy agresiva o que es agresiva en tanto en cuanto sangra al paciente, pero puede ser una prótesis de cadera, de rodilla, y ahí son cuatro unidades más o menos de media de transfusiones de sangre y el mayor consumo se va en cosas del día a día. Y luego también están las de más impacto que, como comentábamos antes, pueden ser los trasplantes, etc. O los accidentes de tráfico, donde sí que es cierto que hay veces que es una cuestión vital, es donde más se ve de forma inmediata que o te transfundes o te transfunden o te mueres, que hay que transfundir de manera urgente, 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 en casos recurriendo al cero negativo, que es el grupo universal, para no perder tiempo en hacer un grupo sanguíneo. Con eso casi está todo dicho. Por supuesto que sí, ¿no? Muchas veces no vemos esa realidad hasta que nos toca o le toca a alguien cercano. Bueno, mejor no verla nunca, pero sí tener conocimiento de que esas cosas pasan, de que es muy, muy, muy necesario, de que no cuesta nada salvar una vida. Es que lo tenemos tan fácil para salvar una vida, y el que ha salvado una vida, seguro que lo han percibido como una sensación muy agradable, muy importante, pues esa es un poquito la sensación que tienen los donantes de sangre, que les hace seguir permaneciendo fieles a la donación de sangre, en algunos casos que pasan de las 100 donaciones de sangre. Sí, nosotros aquí en el Vierta teníamos un donante, ¿verdad? Sí, tenemos uno de ciento y pico, pero yo es que conozco uno que ya ha pasado de las 400 donaciones de sangre, y bueno, de sangre más bien de aféresis. Las aféresis de plaquetas o de plasma es otro procedimiento de donación donde de forma selectiva se obtiene plasma o plaquetas, y eso permite que el intervalo entre donación y donación sea menor, por eso sale esa cantidad, ¿no? Se podría donar cada 15 días. ¿Cada 15 días? Con aféresis, sí. Con donación de sangre se puede donar, la ley dice que cada dos meses, un máximo de tres las mujeres en los doce últimos meses, y cuatro los hombres en los doce últimos meses. Con lo cual, bueno, yo lo hubiera puesto más sencillo, al año tres veces las mujeres y al año cuatro veces los hombres. Y si hablamos del perfil del donante, también tenemos que decir que cada vez hay más jóvenes que están participando y que cada vez son más solidarios. Sí, sí, la verdad es que sí, aparte de que, bueno, es un reto conseguir que tengamos cada vez más donantes jóvenes porque, lamentablemente, la demografía nos dice que cada vez tenemos menos jóvenes. Por eso hacemos un esfuerzo muy grande desde la hermandad de donantes de sangre para intentar llegar a cuantos más jóvenes por todos los medios mejor y decirles que es muy importante y que no puede quedar ninguno por falta de no haberle informado y por falta de no haberle sensibilizado, que es tan importante como lo primero, porque vivimos en la sociedad la información. El que la quiere tener con un clic tiene mucha información. Lo que pasa es que a veces hace falta que nos miren a los ojos y nos digan oye, mira, este temita yo creo que hay que tenerlo en cuenta y a partir de ahí, pues sí que la respuesta es mucho más fácil que se produzca y haya donantes de sangre jóvenes que los hay. Y hay que decir que son bastante receptivos en este tema. Y constantes. Sí, que hemos visto una evolución desde los últimos años hacia acá, donde no hay que persuadirles mucho para que sean donantes de sangre. Creo que también es importante recordar a la gente que tiene ese lado tan solidario que siempre pensamos, bueno, es que el egoísmo últimamente está presente. Bueno, hace poco hicimos ese acto tan bonito y yo creo que un homenaje a reconocer a todos los donantes de Castilla y León. ¿Tenemos algún dato que podamos recordar quién es, por ejemplo, qué ciudad es la más solidaria en el sentido de los que más donan sangre? Es que la verdad, a mí este es un tema que habría que relativizarlo... En cuestión de, claro, habitantes. ...mucho, porque no se puede extrapolar a lo mejor el índice de donaciones de sangre de Burgos con el de Soria o el del Bierzo con el de Valladolid. Por una cuestión bastante compleja, una cuestión, en principio, demográfica. Demográfica, lógico. Después, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es lo mismo tener tres cuarteles en una provincia, tener una universidad con 15 o 20 mil alumnos, pues que no tener nada de eso. Claro, más afluencia de gente, menos afluencia, lógicamente. Sí, y luego que son donaciones que se realizan en esas instalaciones y encima muchos no están ni censados allí, a lo mejor están censados aquí, con lo cual donan ya allí y no están aquí, porque lo hemos observado en más de una ocasión cuando hacemos los premios Castilla y León por la vida, que a la persona joven de 25 años, tanto mujer como hombre, que le corresponde su premio por ser el que más donaciones tiene, que ya no reside aquí, ya está residiendo en otro sitio. Exactamente. Bueno, por eso que hay que relativizar tantas cosas, la dispersión geográfica, la densidad geográfica, el número de instituciones de gran tamaño, como decíamos antes, puede ser cuarteles, universidad, etcétera, que extrapolar la tasa de índice de donaciones por cada mil habitantes por provincia es muy complicado. Sí, es muy complicado. José Miguel Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que es importante esta labor de difusión que estáis haciendo y desde aquí animamos sobre todo a los jóvenes a donar, que donar es de cine, así que a cambio de esta donación de sangre van a recibir una entrada gratuita al cine. Pues sí, hay un pequeño regalito en esta ocasión que sirve un poquito también de manera de agradecer esa labor permanente que hacen los donantes. Desde luego que sí, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y nosotros seguimos hablando de salud, de sanidad, me traslado hasta otro punto del plató, donde ya en esta macropantalla nos está esperando Valentín Arias. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos ya en el pueblo, después de haber terminado la jornada del día de hoy. Portavoz de la Plataforma por la Sanidad de la Ciana. Hoy, esta mañana, os habéis congregado en Toreno. Cuéntanos cómo ha sido esa congregación y, por supuesto, vamos a seguir reivindicando esos derechos, tanto del Bierzo y la Ciana. Pues sí, hoy hemos iniciado la tercera etapa de esta marcha por la sanidad, con final en Toreno, y ha sido algo digno de alabar el recibimiento que hemos obtenido por parte de los vecinos de Toreno. Desde luego, casi 800 personas en esta marcha, un gran número de personas que se han sumado a este movimiento. Y quizás también es importante recordar que en este movimiento se han sumado muchísimos más ciudadanos, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, reivindicar una sanidad digna. Pues sí, así es. Estamos reivindicando una sanidad digna, especialmente para la zona rural. Hay una coplilla que se canta durante todo el trayecto que hace referencia a esta situación que estamos padeciendo en las zonas rurales. Así es. Hemos estado viendo que a lo largo de esta marcha, que ha sido casi a primera hora de la mañana, se han congregado personas de todas las edades, cada vez son más las personas que se suman a estas marchas. Hemos dicho que esta ciudadanía está totalmente sensibilizada, con una carencia prácticamente de una sanidad un poco precaria, por lo que estamos viendo. ¿Y qué podríamos señalar por una sanidad precaria? Bueno, pues una sanidad precaria es la que estamos padeciendo en la comarca de La Ciana, donde en un centro tenía que haber 16 médicos, pues estamos con una carencia muy grande y en estos momentos, con los mejores de los casos, tenemos algunos días cuatro médicos para una población de 9.000 habitantes, porque no solamente somos la comarca de La Ciana, sino que en nuestra área sanitaria está incluida la localidad o el municipio de Palacios del Sil. Las esperas para una cita son sumamente largas, hay casos de una semana, nueve días, bueno, que estamos en una situación, en cuanto a la sanidad, muy precaria. Sí. Desde La Ciana también estáis desconformes, ¿no?, con la gestión de la gerencia del Hospital del Bierzo de La Ciana. ¿Cuáles son los principales problemas que les atribuís? Bueno, a la gerencia, pues tenemos que decirle que nosotros hemos sido muy pacientes con esta cuestión, que no es nada nuevo lo que estamos haciendo en estos días, porque durante muchas veces hemos comunicado a la gerencia cuál era la situación de La Ciana. De hecho, en su día hemos solicitado una reunión con la coordinadora del Centro de Salud de La Ciana. No fue posible, hemos solicitado esa misma reunión a la gerencia del Hospital del Bierzo y no ha sido posible. Y ahora, ahora hay una oportunidad por parte de la gerencia. Estamos viendo que estamos perdiendo, quizás, conexión. Vamos a intentar recuperarla. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Bueno, estamos teniendo problemas con el sonido. Vamos a ver si podemos recuperar esa conexión. Si no, vamos a comentar que ha sido una jornada intensa, prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Y vamos a seguir comentando que esta jornada ha finalizado con unas sopas de ajo. ¿No es así? Pues sí, ha habido un recibimiento glorioso en Toreno. Ha habido una serie de industriales que se han juntado para darnos unas sopas de ajo. Y el Ayuntamiento de Toreno también nos ha ofrecido fruta, bebida. Bueno, pues totalmente satisfechos con el recibimiento que hemos tenido en el día de hoy en Toreno. También en Palacios del SIL y en Páramo del SIL, las tres localidades por donde hemos pasado durante estas jornadas. Valentín, es increíble que prácticamente si hacemos ese recuento, más de 800 personas, ¿no? De todas las edades, de diferentes sectores. No, bueno, vamos a ver. La marcha la componemos estos días en torno a 280 personas, la marcha. Después el recibimiento por los pueblos, pues es numeroso. Las etapas, claro que sí. Sí, pero llevamos una media de unos 280 participantes a pie en estos tres días de la marcha. Sí, más el recuento de toda la gente que se ha congregado en Toreno. Podríamos hacer ese recuento, prácticamente 800 personas. Lo cierto es que la gente está muy concienciada y muy sensibilizada últimamente, ¿no? El caso es que necesitamos esa sanidad pública y digna de la que estamos hablando. Claro, pues que lo estamos sufriendo nuestras propias carnes. La gente está sumamente concienciada y ahora no valen falsas promesas. Queremos definiciones, queremos que se nos diga qué es lo que se nos va a ofrecer y qué es lo que se nos va a dar. No sirven ya falsas promesas. Esta es una marcha que no se va a mingunear bajo ningún concepto. Es más, si no tenemos una respuesta adecuada a nuestras demandas, pues no descartamos el tener que hacer alguna otra cuestión reivindicativa. Desde luego, Valentina Arias, muchísimas gracias por atendernos este ratito. Muchísimas gracias, feliz tarde. Seguimos en contacto y seguiremos hablando de esa sanidad pública y digna tan necesaria. Muchas gracias. Hasta pronto. Nosotros ya para finalizar nuestro magazine, nos trasladamos donde ya nos está esperando Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a hablar de ese cineclub de Cacabelos. Una propuesta muy atractiva, una propuesta que rescata esos antiguos cineclubs de antes, pero con algo totalmente diferente, innovador. Cuéntanos. Pues bueno, la propuesta vuelve a atraer un poco un cineclub que había al principio de los 80 en Cacabelos, que de hecho yo no sabía que existía, nos lo comunicaron después. Pero bueno, la Concejalía de Cultura y la Biblioteca de Cacabelos se unen con nosotros para llevarlo a cabo y poder acercar un poco más la experiencia del cine, un poco más el coloquio y poder ver también películas en conjunto, que al final es lo que nosotros queremos. O sea, que lo que se pretende es que estas sesiones sean gratuitas también, ¿no? Sí, todas serán gratuitas y bueno, en principio de momento estamos discutiendo la sala, pero seguramente sea en la Casa de la Cultura de Cacabelos, en la parte de abajo, que hay como una especie de zona de proyección, llamémoslo X. Y bueno, pues eso, serán gratuitas, abiertas para todo el que quiera, con una inscripción previa, claro, a través del correo o en la biblioteca. O directamente allí, ¿no? O directamente allí en la biblioteca, sí. Más o menos la periodicidad, ¿cómo va a ser? Pues va a ser mensualmente. Mensualmente. En principio será mensualmente, tenemos pensado igual ya más de cara a verano, juntarlo con alguna de nuestras proyecciones de algún otro ciclo que organicemos y hacer algo un poco especial también alguna vez. De hecho, esta vez lo hemos intentado, pero no ha sido posible, porque la primera película que vamos a proyectar es O que Arde, de Oliver Lache, y hemos hablado con él, pero no ha podido venir porque en marzo está grabando en Marruecos. Pero bueno, sí que tenemos esperanzas de más adelante que sí que pueda venir. ¿También tenemos algún otro pequeño adelanto? Por ejemplo, ¿alguna otra propuesta, Fernando? Pues bueno, sí que tenemos en mente poder grabar este verano otra película, que ya estuvimos contigo cuando grabamos la tercera retención. Y sí que tenemos un guión entre manos y tal, estamos intentando terminarlo. Y bueno, pues los ciclos de cine y alguna otra cosilla que anda por ahí en el aire todavía. ¿Qué tipo de expectativas tiene la gente? Porque esto está dirigido a todos los públicos. Sí, aquí abrimos las puertas a todo el mundo. Quien quiera venir, pues bienvenido es. Y lo que te digo, pues básicamente es un espacio donde podamos hablar, dialogar un poco, incluso compartir alguna experiencia en torno a la película, en torno a algunas otras proyecciones. Y bueno, sí que de momento estamos levantando bastante interés. Estamos contentos, sobre todo porque somos una asociación muy joven. Sí, muy reciente. Sí, tenemos menos de un año. No sé si en abril lo hacemos el año. Entonces, pues de momento muy contentos. ¿Y cómo surgió? Pues bueno, sí que nosotros en verano organizamos, lo que te digo, organizamos varias proyecciones, organizamos dos ciclos de cine, uno en verano con proyecciones de películas antiguas, mudas y ya un poco más recientes, hasta el 47, que creo que es la de Ladrón de Bicicletas. Y luego organizamos en Halloween tres proyecciones de temática de terror, desde los 50 hasta los 80. Que eso te gusta muchísimo. Sí, la verdad que el primer día no tuvimos mucha suerte, porque coincidió con el magosto de Cacabelos, entonces claro, estaba todo el mundo a las castañas, a eso es lógico. Pero sí que es verdad que los demás días tuvimos gente y estuvimos muy a gusto. Pues la verdad que este tipo de propuestas dan vida al pueblo, le dan también mucha frescura, y por supuesto a una, a diferentes generaciones. Claro, también un poco es atraer ya no solo a la gente más joven y darle una adaptativa para, pues eso, para tener otro tipo de ocio. Una propuesta de ocio alternativa, claro. Otro tipo de ocio, claro. También para no tener que venir a Ponferrada a ver todos los estrenos, sino poder ver otro tipo de películas allí, dar a conocer un poco más el cine entre los jóvenes, y un poco vamos a tener también cine clásico, o espero poder traer cine clásico, y a los jóvenes acercarles al cine clásico y al cine más moderno, acercarse a la gente un poco más mayor. Es decir, apostar por esa cultura del cine. Claro, al final es todo un diálogo entre, tanto en el cine actual como en el cine más antiguo y tal, es dialogarlo entre varias generaciones, y al final que se crea ahí un espacio que todos podamos aportar un poco. Por supuesto que sí. ¿Tendrá lugar algún debate después de esta proyección? Sí, sí, sí. Todos vamos a tener espacio para hablar y vamos a tener debate. Sí que es verdad que tendremos algún moderador, que seguramente esté yo. Pero sí, ahí al final la cosa está en hablar de la película, no es solamente una proyección. Es como Garci, tener el coloquio después y discutir un poco de qué nos ha parecido la película, qué puntos ha tenido, luego ya nosotros un poco desde el punto de vista más histórico, más analítico, pues relacionarlo con otras películas, hacer alguna recomendación que se nos ocurra, y bueno, un poco así. Ya veremos viendo. Pues chicos, muchísimas felicidades por esta iniciativa, que yo creo que es algo necesario, dinamiza muchísimo, Cacabelos, son ofertas totalmente diferentes, y volvemos al término del Cine Club, que es como recuperar ese ruido retro. Sí, sí, sí. Estuvimos ahí bailando entre varios nombres y al final nos gustó más este. Y yo creo que es perfecto. Por supuesto. ¿Qué película nos recomendarías, Fernando? Ahora de primeras, bueno, yo sí que estoy reivindicando mucho este año las grandes olvidadas de los Oscars para mí, que son Titán, de Julia Ducournó, Anette, de Leos Carax, las dos francesas muy buenas, y luego todavía no la he visto, pero sí que me han hablado muy bien de la peor persona del mundo, de Joaquin Trier, que me han dicho que está muy bien. En principio de este año recomendaría eso. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y nosotros nos vamos despidiendo ya a las 5 en punto de la tarde. Ya sabéis que hoy tiene esa duración de una hora mañana a una hora y media, y el viernes también. Os esperamos, os mandamos un beso gigante. Feliz tarde. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina